Qué lindo, qué lindo ver tanta gente amiga, tanta gente conocida, tanta gente de que nada no leía. Todo lo contrario a la diversidad de la internet, el principal Juan Juan Ángel Olley. No somos personas acá y no se reciben a la gente, tienen que cobrar un centro para no vender a la gente que paga la casa municipal. Como acá, como si acá nos hubiéramos gente capaz, dirigentes, que son nacidos en General Moríguez, vecinos, profesionales, gente capaz para ocupar un cargo. Y tenemos gente de todos los distritos trabajando en nuestra ciudad, que no conocen ni siquiera cuántas cosas tienen General Moríguez. Y así estamos, sin luches, sin capas transitarles. Las formularios nos pueden entrar, los remises nos quieren entrar, los roban todos los días. El asado que ustedes tienen, también lo tenemos nosotros. Por eso, quiero agradecer a todos los espacios políticos que hoy, desde todos los lugares, de cada uno de ellos, por un gesto de gran fuerza, hemos llegado a conformar, como dijeron mis compañeros que me asustenían la palabra, un acuerdo que no tiene presidente, que es el general Moríguez. Y que se acuerde, que se llama Campeo, porque es lo que quieren hacer, quieren cambiar esta cuestión, que es el presidente, que es el presidente, que es el presidente, que es el presidente de la ciudad. Y que es el presidente, que es el presidente, que es el presidente de la ciudad. Y como la menciona, se entendió que es también tener miedo. Al ver las últimas encuentras que dan en nuestro poder y que saben, son las líneas que hemos tenido que tener en este frente electoral. Seguramente, van a empezar las apretadas a los comerciantes de los ciudadanos, que no tienen obviamente que tenemos un hombre, van a empezar a hacer terror para la gente, porque en realidad, y no quiero centrarme en el discurso, en realidad, y se ha caracterizado en algo en este gobierno, el que maneja el lácteo de la tejera. Y tienen todo el dinero. Nosotros no necesitamos el dinero. Nosotros no necesitamos la tejera. Nosotros no necesitamos el trato. Nosotros estamos con la voz de la gente. Tenemos compañeros de la gente. Tenemos compañeros de la gente. Nosotros aquí no vamos a seguir. Vamos. El cariño de la gente no se consigue con apretadas las siguientes comerciantes, persiguiendo que haya tiempo distinto. El cariño de la gente se quiebra a cabo, se consigue prestando el oído a los vecinos, prestando el oído y asesorando los otros días del principio. Cosa que es el centro municipal y funcionarios de los milagros. Se han olvidado de la gente. Y van a tener seguramente su castigo en medio de la voz y por el medio de los nubes. No tengan nada de vida. Vamos. Vamos. Quiero que sepan que todo este trabajo tienen enajar cada uno de los pasacajes, cada uno de los pasacajes, los pasíces, todo este trabajo la han hecho a los militantes que tienen un fuerte aplauso para ellos. Lo hemos hecho y lo han hecho con el esfuerzo y el ejercicio del dinero que hemos aportado cada uno de nosotros. No con el dinero en las arcas principales, no con la gran asistencia para que no se sientan. No con el dinero en las arcas principales, no con el dinero en las arcas principales, no con el dinero en las arcas principales, Estamos muy felices de haber tomado este espacio, este frente, también, y les pido a todos ustedes que hoy estamos superando la misma zona de fuerza de vida para su confusión y su turma. Y cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, convierte en su barrio a 20 personas que ven de este concepto que quieren la mejor calidad de vida para los vivientes, no tengo la verdad de duda que el amor hoy en octubre vamos a enfrentar la turma y la vida turma va a ser la gente, 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 Gracias.